Top 6. Los gatos se vuelven enemigos de Bolonia. Los humanos prácticamente desde que nos asentamos hemos descubierto cosas bastante curiosas, entre ellos que trayendo animales de otros lados se puede hacer mucho dinero. Sin embargo a largo plazo, esos animales se vuelven enemigos de la propia naturaleza, ya que no son sus hábitats naturales que empiezan a cazar desestabilizando así toda la ecología del hogar. De esta manera, luego de terminar que los gatos domésticos causan daños al cazar y alimentarse de aves, la Academia Polaca de Ciencias determinó mediante el Instituto de Conservación de la Naturaleza que los gatos domésticos ahora se clasificarán como una especie exótica invasora. Jokšie Solars, científico responsable de la reclasificación, reveló que no esperaba la reacción que se suscitó por parte de los amantes de los gatos ante esa noticia, y aseguró que se difundió información falsa sobre que el Instituto pedía la eutanasia a los gatos salvajes. Es por ello que el Instituto de Conservación de la Naturaleza enfatizó que se opone a cualquier tipo de crueldad contra los animales y no se contempla imponer medidas restrictivas para los gatos que reclasificaron como exóticos salvajes. El estatus de la especie exótica no se ve afectado por si su presencia tiene efectos negativos, sino solo por si sus ocurrencias en un área determinada es un fenómeno natural o el resultado de actividad humana. Por lo tanto, incluso las especies inofensivas que han sido necesarias para los humanos son especies exóticas. Se le imparte de un documento que compartió la propia institución, aunque el organismo destacó que la población debe esforzarse a reducir el impacto negativo del gato doméstico en la biodiversidad, y aconseja en limitar el tiempo de los gatos fuera de espacios cerrados, mientras la temporada de reproducción de las aves. Polonia tiene un registro de 1.787 especies que considera como animales exóticos invasores, entre las cuales se destacan los mapaches, polillas de las claras y patos mandarines. Según información de Global Change Biology, los gatos causan muerte de casi 3.700 millones de aves al año. En Polonia se estima que son 140 millones de pájaros anuales, por lo cual como puedes ver, es una consideración bastante grande, por lo cual, de cierta manera los gatos se han vuelto enemigos de Polonia, o más bien de las aves de Polonia. Pero dime, ¿tú qué opinas acerca de todo esto? Déjame tu respuesta aquí abajo en la caja de comentarios. Si quieres saber más acerca de este mundo y saber constantemente qué pasa en el mismo, te recomiendo que te suscribas a este canal, dejes tu me gusta y actives la campanita de notificaciones para no perderte nada de nada. Mi nombre es Carto y has visto Top 6. Hasta luego.